Siempre cuando jueves pierdes energía Inicio del segundo tiempo Seguimos con el marcador 2 a 1 a favor Wow, casi Dale, pues dale, 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 ya Más abajo Más abajo Bien, 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 bien ¡Abajo! 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 están regalando la pelota están regalando la pelota vaya, vaya, vaya vaya pateada, pateada dale sí, sí, no te vayas tocale, tocale toma la mierda ¡lace! 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 ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 Se atreva de aquí a marcar. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Marque! ¡Marque! ¡Vamos! 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 ¡Atruego! ¡Ahí ya! ¡Vamos! 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 ¡Igual! ¡Igual! ¡Ven! ¡Cóntate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Tacalo! ¡Vamos! ¡Tibia, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Lo saco! ¡Lo saco! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, Ecuador! ¡Choco, choco! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí y a la parte arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Porni! ¡Lo me detrás! ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy! ¡No mutter! ¡Aquí! ¡Hazова! ¡No monto! ¡Así! ¡Bajalo! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja la pelota! ¡Rota! ¡Rota! ¡Acomódate! ¡Iquiera! ¡Iquiera! ¡Vamos! ¡Iquiera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Rota! Roja ¡Lo viene! ¡Mira! 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 ¡Lecto! ¡Lleva! ¡Suelta! ¡Altenso! Solo. Solo. Para. Para. a la mierda. ¿Quieres hacer huevada? Pufuera. Ya. ¿Se queda, Niki? ¡Aquí! ¡Córa, Diego! ¡Cállate otra vez! ¡Corre, suque, corre! ¡Se te corte! ¡Corre, corre, baja, baja! ¡Ahí no va a estar aquí! ¡Tíralo ahí, tíralo! ¡Sí, o no! ¡Tú, tú, tú! ¡Guaché! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡No se acuerden la seguridad por eso! ¡Buena, ¡Muchas, chicas! ¡Qué brilh Sheriff! ¡Cuida más, ven, ven! ¡A la derecha! ¡Salt, sal, sal! ¡Vamos vams 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 ¡Ahhh! ¡Despérame! ¡No me quedo! ¡Ya, quédate! ¡Quédate! ¡No te quedas! ¡Ya! ¡Viente! ¡Sal, sal, sal! ¡Volteate! ¡Bienes rota! ¡Bienes rota! ¡No te cantes! ¡No te cantes! ¡Duro! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Volte! ¡Volte! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí nomás volteen! ¡Ahí nomás volteen! ¡Ahí nomás volteen! ¡Párate ahí, pico! ¡Ya! ¿Me ves? ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Sigue los Núñez! ¡Síguelo! ¡Aplausos, Aplausos! La monacha, tírate y corte, corte, corte igual la maría la maría la maría ahí, ahí, ahí chupé ya la maría te mantiene te quedas tú y te quedas anda Roger, anda los dos de mayo ahí, ahí salte va va dos tres ahí adelante ¡Vale! 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 ¡Sale! ¡Sale! Derecha, derecha, derecha Izquierda va a correr, Vicky, no lo dejes Golteate, Pipo, volteate Si no puede agarrar, si no puede agarrar Puta, si quiera uno, ya he ligado, aunque sea Ahí, 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 voltea ¡Volte ese! Dán Núñez, quítale, ese, quítale, ese Es escuchando Dán Núñez, esa es tuya ¡Suéltalo! ¡Más que la salida! ¡Vaya, vaya! ¡Ya, número de detalles, zapatos, patinoletes nuevos! ¡Zapatos, zapatos, zapatos, zapatos! ¡Ya, y listo! ¡Uno! ¡Uno! ¡No, pernulles! ¡Ahí nos va a voltear! ¡Ahí nos va a voltear! ¡Ahí nos va a voltear! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bota, bota! ¡No puede agarrar! ¡Buen, buen, buen! ¡Bien, sí, sí, sí! ¡Bien, sí, 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 sí! ¡Bien, sí, 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 sí! Juegos de la bola 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 ¡Solo! 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 ¡Están filmando! No lo repetimos, si es pobre todo, ¿no? Madre de ella, de ella. Ahí no va, ahí no va, ahí no va. No, ni siquiera más, saldó, saldó, saldó. ¡Abreto, reto, reto! ¡Listo! Al arco, al arco, al arco, al arco. ¡Vamos! A ver, le chico, a ver, le chico, a ver, le chico. Ca, mira, le chico, que está ahí, va, a ver. ¡Mamá! ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¡Asegura el agudo! ¡Nunca al medio! ¡Corre fuera! ¡Nunca al medio! ¡Nunca al medio! Hay que asegurar la pelota. ¡Hasta Roger! ¡Baje! ¡Baje! ¡Hasta Gideon! ¡Dale, no más! ¡Dale! ¡Está bien y vamos! ¡Cobre! ¡Es una arma secreta! ¡Instrategia! ¡Faltan bien! ¡Faltan bien! ¡Bien! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Arriba! 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 ¡Sal, sal, sal! ¡Vamos, vamos! ¡Claro, claro! ¡Para arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Aca, tío! ¡Aca, tío! ¡Ya no! ¡Vamos, vamos! ¡Aca, tío! ¡Claro, tío! ¡Aca, tío! ¡Aca, tío! ¡Aca! ¡Pier, pie, pie, pie! ¡Arriba, tío! ¡Uno, tío! ¡Penal! 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 ¡Sp***** ¡Penal! ¡Penal! ¡Ins harmony! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Final del segundo tiempo, marcador 4 a 2.